Me comporté como un tonto, ¿no es así? Sí, lo hizo. También yo. Lo siento. Encontremos la forma de salir. ¿Pero cómo? ¡Es la mariposa de Mía! ¡Nos encontraron! Déjame ser tu pierna. Busquemos aquí. Déjame ser su mano. ¿Con cuidado? Desde luego. ¿Mau? ¿Señor Rey Fauno? Después de ti, majestad. No, después de usted, Su Alteza. No, insisto, después de ti. ¡Salté! ¡Salté! ¡No te preocupes! ¡No dejaré que caigas! ¡Mis alas! ¡Allí están! ¡Mau! ¡Lo lograste! Sí. E hicimos las paces. Oh, a esto le llamo ser un buen doctor. Gracias, Hon Chao. Eres el mejor. Recuerdo este lugar. Creo que ya estuve aquí hace tiempo. ¿Será el lugar? Espero tengas razón. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Por ahí! ¡Guau! ¿Qué es esto? Son pinturas de nuestros antepasados centopianos. ¿Sabe lo que significan? Ciertamente. Es la leyenda del corazón de Centopia. ¿El corazón de Centopia? Escuchen. Al principio de los tiempos, cuando el continente de Centopia era un unicornio completo, vivían ahí dos antiguos unicornios, ancestros de todos los unicornios por venir. Un día, uno de esos unicornios dejó Centopia para conocer el mundo. Prometió regresar pronto, pero... nunca volvió.